Este año esperan entregar 1.500 unidades de vivienda con subsidios Mi Casa Ya en la capital cordobesa, según declaraciones entregadas por la gerente de Camacol en Córdoba y Sucre, El Zabaloco. Lo que pasó en el 2023, se vendieron alrededor de 700 unidades de vivienda, de las cuales solamente 561 lograron ser entregadas a los beneficiarios, a los compradores, con el apoyo del subsidio del gobierno Mi Casa Ya. Y esperamos que muchos más hogares sean beneficiados, no solamente con el programa Mi Casa Ya, sino con estas iniciativas que los gobiernos locales, sea de la Alcaldía de Montería o de la Gobernación de Córdoba, apoyen para que esos hogares hagan el cierre financiero. En ese sentido, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería buscan implementar iniciativas de apoyo para que más familias puedan acceder al anhelado sueño de tener casa propia, ya sea complementando el subsidio nacional o facilitando la disposición de suelo para los proyectos.